Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar este video que nos mandaron con estos chamacos que justamente dice, mi mamá, hace demasiado calor, hay que cortarles el pelo a los perros que son unos pomeraniens, se ven bonitos de pelo, se ven lindos y pues nos ponen el video con la música aquí y dice, mi papá sin tener la mayor idea de lo que hicieron con sus perros, ¿no? Que imagino los llevaron una estética y pues les cortaron todo el pelo con máquina Aquí podemos ver justamente que son pomeraniens, una por la imagen anterior y aquí la carita justamente que tiene cachete, que no es como un chihuahueño que no tiene cachete pero también para que vean que un pomeraniens sin pelo, pues parecen chihuahueños, ¿no? Y honestamente, pues los desgraciaron en el pelo, ¿no? La verdad es que se veían bien, no se veían con muchos nudos digo, aunque tuvieran nudos, no tenían que usar la máquina así y, pues bueno, ya para reírse, como les decía, pues ya para reírse y para llorar en este caso recuerden que el pomerani en la estética tiene que ser con tijera es muy suavecito, es muy ligerito, el punto es que no haya nudos, que no se hagan nudos por eso hay que cepillar 5 minutos cada 2-3 días con los cepillos correctos y cuando metemos máquina, le damos en toda la torre porque también el folículo del pomeraniens, del pelo del pomeraniens es muy delicado y créanme, por experiencia, que a veces cuando nosotros hemos ocupado o no nosotros, o algún manejador así, máquina en un cachito, le decimos no se es máquina, nos damos cuenta que se llama máquina porque tarda meses, meses en recuperar esa parte del pelo entonces, ¿qué hay que hacer aquí? les digo, buena alimentación, buenos shampoos, paciencia y cepillos correctos ahora también, antes de irme, que se me estaba pasando justamente lo que pone de que dice mi mamá hace demasiado calor, hay que cortarles el pelo a los perros en primera, un pomerani no es para estar afuera de casa que viva afuera de casa, tiene que estar en el interior y si hace mucho calor en la casa, nosotros también ponemos el ventilador o el aire acondicionado ojo aquí, no hay que estar como en Oxxo de playa que parece que estamos dentro de un refrigerador no, o sea, se puede poner el aire acondicionado donde nosotros estemos bien, sintamos rico y así y el pelo del pomerani justamente con el sol actúa también como justamente para que no dé directamente al pelo digamos que es un poquito como térmico no significa que un pomerani no puedas tener en el sol a 40 grados caminando sin ningún problema hay que ser conscientes si son cosas pues simplemente obvias, ¿no? obvias para la mayoría de nosotros y pues que no entiende estas cosas obvias pues no debe tener ningún perro pero ahí también